Curiosidades de Chichen Itza Muestra una mezcla de estilos arquitectónicos de la cultura maya y de la cultura tolteca. La pirámide principal, el Templo de Kukulcán, tiene 91 escalones en cada una de sus cuatro caras, lo que sumado al escalón superior da un total de 365, representando los días del año. En el templo durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente que desciende a la tierra por la escalinata de la pirámide, simbolizando el descenso de Kukulcán, la serpiente emplumada. El Cenote de Chichen Itza es el lugar donde se realizaban ofrendas y sacrificios en honor a los dioses. El Caracolo Observatorio es una estructura circular con ventanas orientadas hacia puntos cardinales y hacia eventos astronómicos importantes. Fue designada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno en 2007 y Patrimonio de la Humanidad en 1988.